Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de mayo y vamos con el vídeo. Por una parte, estoy haciendo una lectura conjunta con una amiga de Cazadores de Sombras, pues me compré el siguiente que nos tocaría leer, que es el tercero y último de Cazadores de Sombras Los Orígenes, que es Princesa Mecánica, Tapadura, porque los estoy coleccionando así. Aquí tiene, a ver si lo encuentro, 506 páginas, además viene con, por dentro de aquí un, ¿cómo se llama?, un árbol genealógico, y bueno, esto nada porque es un marca páginas que me dieron. Luego de Algar Editorial, que ya habréis visto, iréis a ver, no sé cuándo, me llegaron dos libros que tenemos por una parte de Psicópata, de Vicente Galido, Camaleón a la Sociedad Actual, y luego me llegó Zona Prohibida, de David Cirici, creo que se pronuncia así, si no se pronuncia así, lo siento muchísimo. Y luego de la colección que me ha llegado de Cuentos de Oro de Disney, me ha llegado también el número 13, que es Mostos S.A., número 14, de Tiana y el Sapo. Los libros con los que me he hecho, gracias a vales de Amazon, que he ido consiguiendo de páginas web, de encuestas y demás. Si queréis que os haga un vídeo de donde conseguir vales gratis para Amazon contestando estas encuestas, dejádmelo aquí abajo en los comentarios y os haré un vídeo específico. Bueno, por una parte me ha llegado The Five, The Unchall Lives of the Women, Gilbert, Jack the Ripper, de Halle Lune Hall, que nos cuenta la vida de las mujeres a las que supuestamente asesinó Jack el Deschipador, con varias fotos. Y también como buena seguidora de Tolkien, pues Cuaderno de Viaje de la Tierra Media, de Bolsa Enferrado Mordor, de Jung Ho, que nos trae bocetos y demás y nos desgrana todo un poco. Puedes ver, es un buen tocho, comparadlo con mi mano. Lo que me llegó de la biblioteca de Gato de Chisay es Asesinato en el Oriente Express, de Agatha Christie. Estas versiones que traen cada uno de un color, que dice que es uno de los casos más famosos de Cores Poirot. Bueno, yo vi la película, además nos viene así en este formato, como si fuera de coderno, con aquí redondeado y todo, y me encanta. El libro que me ha llegado es el número 15 de los cuentos de Euro de Disney, que es Bolt. Creo que es de un perro lobo o algo así, no lo sé exactamente porque no he oído hablar de él. Tengo ni idea. Y por otra parte, como estoy siguiendo el reto literario de la biblioteca de Gato de Chisay, me llegaron los libros correspondientes también a Brill y Mayer, que bueno, por una parte es Viven, el triunfo del espíritu humano, de Pierce Poirot. La verdadera historia es llamada Supervivientes, que además viene con fotografías. Y también Frankenstein de Marisely, que es uno de los ilustrados. Igual que tengo también el de Drácula, pues ahora Frankenstein y estoy deseando leerlo. Y bueno, el último libro que ha entrado en mis estrellas ha sido Michael Merecía Morir, que es para una lectura conjunto que vamos a hacer. Y me ha venido con este marca páginas de la editorial. Y bueno, hasta aquí el dibujo. Y como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.